Bueno Hola Estamos aquí en otro gameplay de Assassin's Creed Revelations Y bueno pues vamos a continuar más o menos donde nos quedamos A ver si es, si nos quedamos por aquí ahora mismo Vale, a ver, espera que me hitue Vale, a ver, voy a curar la vida que me queda bastante poca Ya está, vale, ahora sí Y ahora tengo que encontrar Primero voy a cargarme a estos capullos de aquí Hola ¡Quita, coño! Ya sabéis pasar Ah, le has dado a tu compañero Joder, cada vez salen más, tío, ¿eh? ¿Dónde salen? Ya harás Ahora sí, ahora sí Si es que ya lo dije yo el otro día Mira, las muertes con espadas son mucho más lúdicas Moldan un puñado Mira, ¿ves? Están más curras Y cobre mejor que las... Que las pinchos Vale, tengo que ir por aquí Ahí es donde pone... Vale, sí, justo aquí es donde me quedé el otro día Que fue tirarme, llegar ahí a la luz Y me quedé aquí Vale Espérate porque ahora me están siguiendo Ya verás qué guapo este... Seguro que no ha sido nada Toma nada Para, 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 pa, pa Para, 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 pa ba da 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 ba da Pada 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 ah baa baf o pa bite he Vale, a ver Vale, si tengo que subir por aquí Vale A ver si encuentro el Tengo que engancharme por aquí No, por aquí no sé Un poco más para acá A ver, para acá no Por aquí tampoco se puede Así que hay que buscar A ver si por aquí No Joder A ver Por aquí Pues sí Hostia, hostia, hostia Sube, sube Ahí me ha dado, eh Me ha dado Sube, 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 cabrón Te estás jugando a la Madre mía Madre mía Qué poquito he faltado Corre Corre, muchacho Vale, espera No, espera Esto no está bien Ahí estamos Vale, ya está Ya he subido Ahora Tendré que subir hasta arriba Salto A ver si por aquí Sí Por aquí se puede A ver Qué sabes hacer, cabrón Buah Te va a caer Unasomantapalos Por haberme tirado el cadáver ese Ahí Te va a caer Unasomantapalos ¿Por qué no te mueres? Es que no dejarás de berrer Ahí Ahí la llevas Bueno A ver Ahora Cuando lo mata Es cuando habla El perro viejo Aún sabe morder Primero mata Y después pregunta O sea Primero dispara Y después pregunta ¿El diario de Nicoló Polo? Nicoló Polo Nicoló Polo Nicoló Polo Ay no Todavía no Eso no Aún falta Aún falta Solo buscamos orientación Solo nos interesa La ubicación Del Gran Templo Este pavo No se ha lavado Los dientes En su vida Hostia Se le ha quedado Un ojo medio abierto Eschio Eschio Ciérraselo bien Hombre Ahora hace Como que Se está leyendo El libro Pero ahora Que se apaga La pantalla Se lo fue Al cadáver Que sí Que sí Que me lo ha contado A mí Bueno A ver si tira esto ¿Veis? Se lo está follando Se ha puesto Un condón Retardante Tómalo Tengo un logro Me ha saltado Un logro Este fruto Es algo extraordinario Siente el material Duro como el acero Pero muy ligero Mira ¿De verdad crees que deberías jugar con eso? Pues sí Estoy muy seguro Llevo mucho tiempo deseando tener uno de estos en mis manos Vale Me estás poniendo nerviosa Sospecha 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 De todo el mundo Sospecha 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 Bueno Mira Ahora estamos con Desmond A ver ¿Qué nos cuenta el sujeto 10 y 6? ¿Qué acaba de pasar? Estabas husmeando Saliéndote de la partición de Desmond Y sigues pareciéndote a Damsa Cuando el ánimos te localizó Volvió a traerte aquí Yo solo sigo órdenes Como un Programa de seguridad Intento mantener tu pobre cabeza intacta Tanto si te cuesta como si no ¿Y qué haces aquí exactamente? Jugar Aprender Esperar Sobre todo Esperar Bueno estoy callado para que escuchéis Distraigo al ánimos lo mejor que puedo Los diálogos De lo contrario Podría darte caza como a un virus Y eliminarte Vaya Mi ángel de la guarda Que va Eso no existe Si Yo Gracias Que va Un ángel de la guarda No existe Pero yo me puedo Puedo desaparecer Todo muy lógico Yepa Que no Yepa Que no Yepa Ahora si Querida hermana Masiaf Ya estamos con esto Son claros Y sus motivos Y sus motivos son claros Desean los secretos guardados en la biblioteca de Altair Secretos que creen que los conducirán hasta algo llamado el gran templo Sea cierto o no Sé que la biblioteca existe Yo mismo he visto la entrada Pero nadie puede abrirla sin cinco llaves Que Niccolo Polo llevó a Constantinopoli hace casi 300 años Claudia, debo hallar esas llaves Los templarios ya han localizado una E ignoro lo difícil que será encontrar el resto Solo el tiempo, la habilidad y algo de suerte lo dirán Está bien Vamos a empezar Que nos comenta Pero Si Tiene buena punta Estamos llegando con el barco a Constantinopla Amasiaf creo que es Una vista magnífica Pero aún no está acabada Ninguna ciudad europea tiene un perfil como este Bueno, para ser precisos, eso es Europa Y eso es Asia Ah Algunas fronteras ni los otomanos las pueden cambiar Pero pocas Por el acento pareces italiano Pero tus ropas no lo son ¿Llevas mucho de viaje? Sí, hace mucho Partí de Roma hace 12 meses Buscando Inspiración Esa búsqueda me ha traído aquí De niño Mi padre me contaba historias sobre la caída de Constantinopoli ¿Querrás decir la conquista de Constantinille? Supongo que la moraleja de toda historia depende del carácter de quien la cuente Claro, claro En eso te doy la razón Me alegro Constantinille es una ciudad para todos los credos y personas Estudiantes como yo o Viajeros como tú Ala Vamos que nos vamos Me espera mucho trabajo a mi vuelta Pero me alegra estar en casa Trabajo A tu edad Lo que más me interesaba era Sobre todo Hola Me sorprende Que hayas hecho algo bien en tu vida Como a mi madre Ha sido un placer hablar contigo, amigo Espero que encuentres algo de tu interés por aquí Confío en que así sea ¿Me permite, señora? Gracias, querido Un erudito y un caballero Estás lleno de sorpresas Muy pocas, amigo mío Que Dios te bendiga No me toques, eh Salvo que la leyenda sea falsa Eres el hombre que ansiaba conocer El conocido maestro y mentor Etcio Auditore De bla, bla, bla Perdón Disculpa Me cuesta mucho recordar ese Calimatías italiano Da Firenze La ciudad en la... Payaso Ah, claro Entonces Según tú Yo sería Yusuf Tassim Da Estambul Me gusta ¿Estambul? ¿Otro nombre más para esta ciudad? Sí Nuestro preferido Ven Mentor da Firenze Te mostraré esto Te mostraré esto Mira lo que tengo aquí, eh Así que No te pasa mucho que ¡Zasca! Y te la meto La cuchilla A aceptar Vale, vamos a empezar la misión ¡Claro, caro, 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 caro! ¡Claro, caro, caro, caro! ¡Sí, sí, tú tira, yo te sigo! El hombre que mandó a los Borgi al otro barrio Pero estaba aquí a su momento ¡Pues te ha robado! No, tenemos apresionados en esta ciudad ¿Saben que ya he llegado? Bueno, tu pelea con los templarios en Tierra Santa No pasó inadvertida ¡Eh, eh! ¿Pero de qué edad? ¿Que te reviento, hijo puta? Cuando partí la primera vez La violencia era lo último ¡Uy! Me cago en Dios Con mata a todos estos... Eso pasa por culpa de los inocentes, siempre Vale, otra vez Va, te empujo No encontrarás más diversidad en ninguna otra parte Por tal motivo es donde residen los asesinos ¿Te gustaría ver dónde es? ¿Vamos a Rumbi? Toma ¡Lloro, limpios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, un pobre! La violencia era lo último que quería Te robaré Sí, vamos Buscaba sabiduría Sígueme si pudierais Espera, espera Que se viene un amiguito Con nosotros Que me estaba comentando Que le apetecía venir Con nosotros Tira, tira, tira Yo te sigo Bueno, te seguimos Estaba ahí Me ha encontrado Estuvimos hablando el otro día Que decía que era ver Cuando dábamos un paseo Por la ciudad y tal Y pues nada Aquí estamos Dando un paseíto Ese ansiado paseíto Es que a nosotros nos gusta pasear Pues eso Pasear tranquilos Y vamos un poquito más despacio Oye, que dice mi amigo Que se va Que se va Ya se ha ido Ya se ha ido Eh, que Señorita Señorita Por favor Un poco de respeto ¿Te gusta el rubí? ¿Te gusta el rubí? Apenas tengo tiempo De sacar brillo Ah, pues la ha dado Emboscada 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 Pues no me dejan Ni saquear Tío De verdad A ver si le puedo hacer En un placaje A ver Ah, no puedo Creo que no puedo No, no puedo Hacerle un placaje Estaría tan gracioso Esperate si Me gusta el rubí Eh 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 He dicho que vengas O por las buenas O por las malas Tú te vas directo A la hoguera Bueno Vamos a seguir A ver si llegamos ya Macho Llevamos una Puta hora Para Para dar Un puto paseo De mierda Tío Que llevaremos ya Una Mucho Mucho Y todo Para un puto Paseito Eh Por aquí Lleva diciendo Eso hace Una hora Mira Parece que ahora Hemos llegado Si Hemos llegado Puerta 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 Saludos Saludos Asesinos Es un honor Encontrar tan buenos Amigos Lejos Del hogar ¿Veis hermanos? Nuestro mentor No teme ponerse El de La criud De sus pupilos No lo convertiré En costumbre Ezio y yo Hemos sufrido Una emboscada Me gustaría Que unos cuantos Peinarais la zona Vamos Eh Chavales Que se os olvidan Los peines Dame tú la pasta Hay un herrero cerca Es un amigo Buena idea Bueno Pues vamos a ver Que hacemos Por aquí Ahora Vamos a ir a Donde nos marca Ahí la Esto La puerta Y nos vamos Para afuera Vale 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 Y Vale Tengo que ganar Pasta Hombre Esto es Esto Seguía Están muy Guapos Eh Me lo he cambiado Ya estoy Arriba Como Como Mola Eh Está Guapísimo Voy a ver Si puedo Subirme Ahí arriba Al todo Yo creo Que si 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 Seguramente Ahí Ahí Ole 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 Que mañana No hay Cole Mira Que guapo Chaval Que guapo Loco Está Muy currado Esto Ahora Quiero Tirarme Sin morir Lo Conseguiré Pues yo creo Que no Así que Nos vamos Para abajo Si Nos vamos Para abajo Poquito a poco Bueno He tenido Un poco De chorra Menudo Vigilante Quiero Quiero Venir Desde Desde El tejado Al lado Sabes o que Bueno Vamos a la exclamación Que Estaba pillando Camino Hacia la exclamación Y al final Me he despillado Para Empezar Una Nueva Misión Vale Ya estamos Aquí Ah vale Creo que ahora Tengo que Entrenar Un poco A subir O O me da Un cacharro Que Si sacas Y es como Una Para Engancharse Los bordillos Por los Tejados Y tal Y para Subir De golpe Creo que Es más rápido Entonces Creo que Es el que Me va a dar Ahora Pero el imperio Bizantino Fue derrocado Hace 60 años Esos hombres Solo que queda De los leales A la causa Del último emperador Constantino XI Aunque ahora No sé Quién es su líder Entiendo Supongo que Es cosa mía Averiguarlo Ezio ¿Dónde está Tu gancho? ¿Mi gancho? ¿Nunca has visto Uno? Me crié Usándolos Venga Ahora A practicar Un poquillo Gancho Conseguido Guay Te sigo Majo Es mucho Más rápido Es Una cosa Automática Pum Gancho Y para adelante ¿Sabes? Piensa en el gancho Como una extensión De ti mismo Ezio Ahí se ve Como saltas En gancho Vale Pues Manténme Manténme En el aire Para alargar Tu alcance Y agarrar Manténme Espérate 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 Voy a probarlo Salto Voy a saltar Ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya le he pillado El truquillo Venga Vamos Yusuf ¿Quién hay que matar Ahora? Casi? Me queda plantado La pared Ahí hay algo Tronco Uno de cien fragmentos Anónimos Entiendo No entiendo Mira igualito que tú Yusuf Para que después digas ¿Ves? ¿Ves? ¡Yepa! Es por aquí Maldita sea Yusuf Maldita sea Otro fragmento Espérate Que no me ha enganchado Bien Tengo que Ahí Por ahí mejor Ahora Ahora por ahí Tampoco Ahora me duela Espérate Vale Yo creo que Ahora sí Ahí estamos Ahora me engancho Lo otro Lo otro Y lo otro Joder Maldita sea Ahora sí Joder Yusuf Trongo Te gustan Los paseitos ¿Eh? Ay Ahora nos atacarán Seguro Observa con atención Llamamos a esto Engancha y corre Corre hacia tu adversario Y al llegar a él Usa el gancho Para escabullirte Hombre Pues claro Que excelente ¿Qué te pensabas tú? Venga Tira ¿Otra vez? ¿Cuántas veces Tengo que hacer? Ah vale Dos de tres Tómalo Joder Joder tío La habéis expuesto aquí Y Ah no Creía que la había matado Tío Y yo digo Joder Seis un poco Espérate Porque No sé Porque no me lo ha contado Ahora sí Ahora me lo ha contado Excelente A ver A ver ¿Qué cojones Se acaba de pasar? No sé Té Té Llega S Té